El pasado 15 de septiembre, al cumplir Costa Rica 190 años de vida independiente, los y las costarricenses festejamos la realización de un sueño colectivo. Costa Rica es un país excepcional y esto demanda mayores responsabilidades. El legado que sustenta nuestra vida democrática y los desafíos del presente de cara al futuro fueron temas centrales del mensaje de la presidenta de la República, Laura Chinchilla. Durante su discurso bajo el Monumento Nacional, la mandataria exhortó al país a apoyar los esfuerzos gubernamentales para obtener los recursos fiscales que permitan conservar las conquistas del pasado y enfrentar responsablemente los retos del futuro. Como Poder Ejecutivo, nuestra función en el saneamiento de las finanzas públicas y en el control del gasto, así como en la lucha contra la evasión fiscal, lo estamos enfrentando. Estamos haciendo lo que nos corresponde en ambos escenarios. Lo que no podemos ni debemos hacer es volver a hipotecar nuestro futuro. No podemos dejar de invertir en infraestructura, en educación, en salud y en ciencia y tecnología. No podemos dejar de abrir centros de cuido infantil y de adultos mayores. No podemos postergar más el urgente financiamiento a la seguridad ciudadana. El estrangulamiento de los servicios públicos y de los programas sociales solo tendría consecuencias gravísimas sobre el bienestar de nuestra gente. Para mantener nuestro nivel de desarrollo humano y para sostener una apuesta creíble al futuro, no hay otra salida que aumentar los ingresos fiscales. El constante llamado al diálogo y la búsqueda de consenso de la presidenta ha tenido eco en los diferentes sectores, lo cual fue reconocido así por la mandataria. Hoy debo reconocer que hay signos que nos devuelven la fe y la esperanza de que los acuerdos políticos son posibles en nuestra democracia. El acuerdo que varias fuerzas políticas hemos venido construyendo en materia de reforma fiscal constituye un ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando actuamos con sentido de trascendencia y de responsabilidad. Tenemos razones para ser optimistas. Si los y las costarricenses unimos nuestras voluntades, nuestro país podrá alcanzar lo que se proponga. Ahí está la Costa Rica posible del Bicentenario. Más desarrollada, más solidaria, más segura y podemos alcanzarla. Podemos hacerlo como en otras ocasiones lo hicieron nuestros antepasados, sin abandonar sus sueños, forjando acuerdos y luchando responsablemente por ellos. Hoy, como en los mejores tiempos de nuestra historia, tenemos la fe en la victoria de esta batalla cívica. La tarea es difícil, pero lo lograremos. Tenemos derecho a la esperanza. Muchas gracias. Gobierno de Costa Rica No. Gracias por ver el video.